¿Ya lo grabaste? ¿Ya lo grabaste todo? Voy a beber 8 minutos ¿Ya los regalos? ¿Los regalos y los van a sacarte? ¿Está en la mesa? Acá miren la mesa ¿Ya lo sacó allá? ¿Ya lo sacó allá? ¿Por qué están a bailar? Está sacando la chula ahí a Vasilia Ahí está sacando ahí ¿Por qué, doña Miki? Díganme lo que quería ¿Por qué, doña Miki? ¿Por qué, doña Miki? ¿Por qué, doña Miki? ¿Por qué? ¿Por qué, doña Miki? Ahí está la encuereta, ¿verdad? ¿Cara qué es, doña Miki? ¿Está don José? ¿Ahí? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien?